Este sábado comienza la vacunación con las 48.000 dosis de AstraZeneca que arribaron al país la semana pasada a través del mecanismo COVAX. El Ministerio de Salud Pública las envió a los departamentos de Canelones, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha para acelerar y reforzar los procesos de inmunización de las localidades que se encuentran atravesando las situaciones epidemiológicas de mayor complejidad, según informó la cartera. Las personas que recibirán esta dosis serán los mayores de 60 años y tendrán su segunda vacuna antes del plazo máximo estipulado por el laboratorio que son 90 días. Según la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones, esta vacuna tiene una eficacia del 82% en la prevención de contagios. El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Rady, aseguró que es una vacuna eficaz y segura. En un video divulgado por la Organización Panamericana de la Salud, el científico uruguayo dijo que a pesar de que algunos países europeos detuvieron momentáneamente su aplicación, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea de Medicamentos la recomiendan. Algunos países de Europa detuvieron transitoriamente la administración para un análisis de algunos efectos adversos que se quiso ver si estaban relacionados a la vacuna, pero hoy tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea de Medicamentos plantean que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna eficaz y segura y que son mucho más los beneficios de administrárselas que los riesgos que se corren por no administrarla.